Con palabras no me toca, la venta de un volcán No puedo descansar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una resonación Soy como un lamento, lamento boliviano Mi vida es un buscán, no va a terminar En la vida hace daño Yo estoy aquí, por la cariño Y mi corazón, idiota Siempre brindará Y yo te amaré Amaré por siempre Serán antes, sentes en la cama Que los viajantes se van a gastar Y todo así con Palma, Palma, Palma Palma, 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 Rita Y ahora Rosario, Santana y Isabel Y yo estoy aquí, por la cariño Yo estoy aquí, por la cariño Y yo estoy aquí, por la cariño Y mi corazón, idiota Siempre brindará Y yo estoy aquí, por la cariño Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Y te amaré por siempre Venga donde figure's que la cama Esa es la cancha Que los viajantes se van a lanzar Vamos con las palmas, arriba, vamos, vamos Y en vez, la grande es mi amor Y en vez de sueños, la divina La gente muy te viene por mirar A brindar mi amor, vamos a brindar mi amor A brindar mi amor, vamos a brindar mi amor Las palmas A brindar mi amor, vamos a brindar mi amor